Luego de los hechos en el Casino Royal, el Presidente de la República reafirmó el compromiso de no dar tregua al crimen organizado. Algo semejante hizo el Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle. La bancada panista de diputados en la Cámara Federal apoyó esta decisión y dijo que sí, efectivamente en México y en Puebla se debe dar toda la lucha contra el crimen. Yo considero que el Presidente Felipe Calderón está haciendo lo correcto, tiene mi respaldo desde luego con todas sus acciones. No creo que haya otra manera de tratar a los delincuentes, es impensable que puedas pactar con un delincuente. Estoy completamente segura que Rafael Moreno Valle, todos lo conocemos, no le timbre la mano ni para eso ni para ninguna cosa. Y creo que tenemos un Gobernador muy dispuesto a trabajar con el Presidente de la República en cuestiones de seguridad. Por lo pronto, durante esta madrugada, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Protección Civil Estatal, llevó a cabo un operativo de revisión en siete casinos de la capital poblana. Se trata de los casinos Play City, ubicado en la Avenida Juárez y en las Torres JB, Wimpot, ubicado frente a Sam's Club de La Noria, también el Caliente, ubicado en Las Ánimas y en Plaza Dorada, Palas de Angelópolis y el Jack de Palmas Plaza. También visitaron el CASH de la isla de Angelópolis, sin embargo, no fue posible supervisarlo debido a que se encuentra temporalmente fuera de servicio. En estos inmuebles se revisó que el Programa Interno de Protección Civil estuviera liberado y aprobado, cumpliendo con capacitación de personal en primeros auxilios, dictámenes eléctrico, de gas y estructural, sistema de alarma, también equipo de emergencia, detectores de humo y rutas de evacuación. Aunque los resultados fueron positivos, bueno, seguirán investigando. Ahora, el tema, dice la Cana Sintra, es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, es, está bien que se lleven a cabo estos operativos, estas revisiones, pero que no vayan a presentarse actos de corrupción en los mismos. Estamos encima de los inspectores de protección civil. Lo primero que tenemos que exigir es que estén bien capacitados, vigilarlos también de cerca en el sentido porque muchos se han prestado en otros estados, y vemos lo que pasó en Monterrey, a que por alguna mordida o algo así, pues dan por hecho la revisión correcta de una instalación que no son los casinos lo que hay que revisar y aquí hay que exigir en Puebla cualquier lugar público, los cines, los restaurantes.